Hoy estás sola y triste, el aire sopla trayendo tu recuerdo, tal vez tú ya me olvidaste y sin embargo yo... Hola a todos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos aquí a mi canal en YouTube, yo soy Tania Bro y pues en esta ocasión traigo este súper tutorial que tiene que ver con una pregunta que me han hecho ¿Por qué las canciones, casi todas, llevan la primera, la cuarta y la quinta? Y ya nada más se le agrega un acorde más y bueno, pues para esto tenemos que primero conocer un poco la estructura armónica Bueno, voy a poner este ejemplo, pero esto funciona para cualquier escala Las canciones populares están estructuradas, primero que nada, la gran mayoría en una escala mayor o una escala menor Estas son las dos escalas Las dos escalas, perdón De estas dos, la escala mayor, básicamente, la relativa, es decir, todas las escalas menor van a recaer en esta Entonces, si ya sabemos que recae en esta, básicamente podemos borrar esto Y esto es lo único que tenemos que saber, la escala mayor Todas las canciones van a caer en una escala mayor porque, por ejemplo El do, la escala de do, es igual a la escala de la menor ¿Ok? Entonces los acordes de la menor son iguales a los acordes de do Simplemente que están en otro orden Por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la Y si no, si disminuido, este se vuelve menor, segunda menor, fa y menor, ¿verdad? Y si vamos al contrario, la menor, si disminuido Do, re, mi, menor, fa y sol Esa sería la escala de la La escala de la menor y la escala de dos Si se fijan, son los mismos acordes ¿Ok? Entonces lo mismo pasaría para las demás escalas O sea, para las demás escalas menor Serían, tendrían una relativa, es decir, todas serían igual a la escala mayor Entonces esto es lo que tendríamos que aprender principalmente Y nada más saber cuál es la relativa menor para no tener que aprender un montón de escalas, ¿no? O sea, realmente solo necesitamos doce escalas De las cuales utilizamos el mayor del tiempo Escalas más sencillas como la escala de do Bueno, ya sabiendo eso Sabiéndolo de las escalas y eso Nada más es para tener una idea Digamos que yo elijo una de esas escalas Y elijo la de escala do, que es la más sencilla Y pongo este ejemplo Esta es la estructura del acorde de do Do, mi y sol Primera, tercera y quinta La estructura del acorde de fa Fa, la, do La estructura del acorde de sol Sol, si, re Ahora, si me voy a los acordes Por ejemplo, el segundo grado, que es re menor Es re, fa y la La estructura del acorde de mi menor Mi, sol, si Y la estructura del acorde de la menor A, do y mi Básicamente estamos hablando de esto Primer grado Segundo grado Tercer grado de la escala de do Cuarto grado Quinto grado Sexto grado Y séptimo grado Que es el acorde de si disminuido Ahí tengo mis siete grados Ahora, los he puesto en esta forma porque es mucho más fácil de visualizar Ahora, ¿por qué las canciones llevan primera, cuarta y quinta? Esta es la razón Porque solo tienen una nota en común Por ejemplo, del do Comparado con el fa Solo tienen la nota de do Si comparamos al fa Con el sol De hecho, no tienen ninguna nota en común Si comparamos al primer grado Con el quinto Solo tienen la nota de sol Y bueno Ustedes dirán Bueno, ¿y eso qué? Si comparamos los otros grados de la escala Nos vamos a dar cuenta que el grado dos Va a tener dos notas en común Con otro acorde Que es su cuarta Y que es la cuarta Que es fa Si nos fijamos aquí Tenemos fa y la Fa y la Estas son las dos notas que comparte El re menor con el fa Entonces, si estamos tocando una canción Bien podríamos sustituir el acorde de re menor Con un fa ¿Ok? Y, por ejemplo El mi menor Va a tener dos notas en común Con sol Aquí tenemos G y B O sea, sol y re Sol y si Sol y si Y se fijan La distancia del Del re al mi Es solo un tono de distancia Entonces, básicamente El mi menor y el sol Básicamente es un mismo acorde Eso es a donde vamos Lo mismo para el re menor El re menor y el fa Es básicamente un mismo acorde Cambia solo una nota Que en realidad está a una distancia Del do del re Que es la nota que no tienen en común Está a un tono Y las demás notas son las mismas Entonces, realmente Es casi como si fuera lo mismo Entonces, para la menor Vamos a ver que va a tener en común Con el primer grado Va a tener do y mi en común Do y mi Y del sol al la Solo hay un tono de distancia Entonces, se fijan Hay una gran matemática En cuanto a la distancia de los acordes Entre las notas ¿No? O que construye un acorde Ya no analicé el séptimo grado Porque realmente es disminuido Y casi no lo utilizamos Al menos no en la música popular Entonces, para resumir La razón por la cual se utiliza La primera, la cuarta y la quinta Es porque sus notas no se repiten Es decir, tienen una armonía Que es prácticamente distinta O sea, tienen una nota en común Y de hecho, las notas siguientes Van a tener un cierto orden de Like, por ejemplo El mi va hacia el fa Es una pequeña nota de distancia El la va hacia el sol O sea, están cerquísimas Unas de otras Más sin embargo No son las mismas No comparten dos notas No comparten un sonido muy similar Como lo hacen las demás notas de acá Entonces, básicamente Nosotros podríamos omitir estas Y simplemente utilizar esto Para construir canciones Más sin embargo Para darle más creatividad Se suelen utilizar Una de estas tres Para añadirle a estas tres ¿Ok? Entonces, esa es la razón Por la cual Se utiliza la primera La cuarta y la quinta Y de hecho Solo tenemos básicamente Seis opciones Para elegir al momento De construir canciones A veces con la escala menor Pues se juega con otros grados Porque los sonidos son diferentes Pero en la escala mayor Este vendría a ser el ejemplo Más sencillo de explicar Por ejemplo Este es mi acordé de do Y do y la menor Comparten dos notas Do La menor Do La menor ¿Se fijan? Para que los comparten Do ¿Ok? Por ejemplo El fa Y el re menor Perdón Fa Re menor Es el do y la quinta Y por ejemplo Do el Mi menor Con el sol Mi menor Sol Mi menor Sol Comparten dos notas en común Pero Si nos fijamos Do Fa Son distintos Todos los sonidos ¿Ok? Por eso es que se suelen utilizar Esas notas Porque de lo contrario Sonaría muy monótono Muy como que no hubo muchos cambios Y por eso se suele utilizar Primera, cuarta y quinta Y nada más se le agrega algo más Para darle un poquito más de Sazón Por así decirle A la canción Es también importante agregar Que obviamente eso es nada más La armonía La construcción de una canción También requiere un poco Lo que viene siendo el ritmo Y otra estructura Que es la melodía Que es la que realmente le da Una diferencia Lo que diferencia Una canción de otra Entonces Cuando hablamos de melodías Es básicamente poner Cada una de las notitas Que utilizamos Digamos que al cantar Entonces Esas notitas Es lo que realmente Hace juego Con la armonía Entonces la armonía Es simplemente como Como una pequeña capa Y la melodía Es todo lo que conjuga Todo lo que lleva La canción dentro Debe ser la parte De dentro de la capa Que ahí es donde realmente Digamos que está Todo el talento detrás Porque cualquiera Podemos hacer una canción En primera Cuarta y quinta Pero lo que va a resaltar De una canción Súper, súper, súper canción Va a ser la melodía Que son las notitas Que llevan dentro Bueno pues espero Les haya sido de gran ayuda Y nos vemos en la próxima Bye bye